El curso colectivo denominado DILAP es un curso que trata sobre el tema de la innovación inclusiva. Como ustedes sabrán, nuestro país ha ido creciendo durante los últimos años económicamente, pero creemos que ese crecimiento debería ser sostenido en el tiempo. El actual sistema que rige nuestra economía no ha tomado en cuenta temas como rentabilidad social. Es un concepto que ha unido con el tema de la gestión empresarial forma un binomio realmente muy poderoso. El curso de Laboratorio para el Desarrollo e Innovación Inclusiva va a tratar temas cruciales de la pobreza. Permitir, entre otros beneficios, poder conocer cómo se trabajan los proyectos internacionales, como en grandes universidades, en Estados Unidos y en Europa. La mayoría de los proyectos están abocados al 10% de la población. Vale decir, las innovaciones están ligadas a las empresas y a consumidores que pueden pagar un producto, pero el 90% de la población, ¿qué podemos hacer por ellos? Es uno de los grandes retos que tiene el presente siglo. Una manera de trabajar es a través de este concepto llamado innovación inclusiva. Hay diversos problemas que tiene la población y estos problemas pueden ser a nivel educacional, a nivel de salud, en distintas esferas de la vida cotidiana. Lo que buscamos es poder desarrollar soluciones tecnológicas que ayuden a la población a mejorar su calidad de vida. Por eso vamos a desarrollar diversas metodologías como charlas, conferencias. Vamos a desarrollar la elaboración de proyectos, seminarios. Vamos a tener videoconferencia con expositores de diversas universidades como el MIT, que han trabajado los laboratorios de E-Lab. Incluso vamos a visitar las comunidades para poder conocer de mano a mano la problemática y desarrollar una investigación transdisciplinaria. Esto nos va a permitir que el curso tenga un trabajo en equipo, multidisciplinario. Vamos a desarrollar un prototipo, vamos a utilizar tecnologías para prototipado rápido, y vamos a poder hasta proponer el lanzamiento de estas ideas con la comunidad y que se puedan realizar. ¿Para qué? Para lograr una innovación con crecimiento. Al final no solamente ganan las empresas, sino también los beneficiarios, la sociedad. Bueno, quiero terminar reiterando mi invitación a que puedan matricularse en el curso de E-Lab. Y muchísimas gracias por la atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!